Entonces, como habíamos indicado, también existen lesiones de nalaguda por la precipitación intratubular de sustancias, si bien llamadas ZARAS también son conocidas. Entonces, vamos a indicar aquí que estas sustancias que se precipitan dentro de los túbulos son el ácido úrico, por ejemplo, el ácido oxálico, el aciclovir como un medicamento antiviral. Este tiene como consecuencia el depósito dentro de los túbulos renales. También tenemos el metotrexato, las sulfanamidas y el inidavir. Estos tienen una gran probabilidad de precipitarse de forma intratubular. Bien, tenemos que mencionar que existen otras causas también para lesión renal aguda de tipo parenquimetosa o de tipo renal. Entre estas tenemos lo que son la necrosis cortical renal aguda, la nefropatía por consumo de determinadas plantas, como ser plantas que tengan sustancias como fosfatos. También tenemos la nefropatía que se va a desarrollar por la warfarina. La eliminación de un riñón activo también va a ir como una causa ZARA para ir a mencionar como lesión renal de tipo parenquimetosa. Y como pueden ver acá, una causa también de lesión renal aguda de tipo parenquimetosa renal se toma en cuenta al rechazo agudo del riñón transplantado, ¿no? Ya que la base de este rechazo está prácticamente en la composición del propio riñón. Por eso es que se está dentro de lo que es parenquimetosa. Bien, entre la última clasificación que tenemos, la post-renal, ¿no? En esta tenemos una clasificación más sencilla, si se puede decir, donde podemos ver que existe lesión renal aguda post-renal por obstrucción ureteral, por enfermedades de la vejiga urinaria, por enfermedades de la próstata, la que más tal vez se puede conocer, y por enfermedades de la uretra. Como se darán cuenta, por alteraciones en todo el tracto de la vía urinaria, desde la vía urinaria alta hasta la vía urinaria baja. Entonces, como causas de la obstrucción a nivel ureteral, tenemos la obstrucción por nefrolitiasis, ¿no? O las litias ureterales, también llamadas. Tenemos obstrucciones por coágulos, posterior a traumas, y van a ir a desarrollar coágulos, y van a ir a obstruir lo que es el ureter. También tenemos la necrosis papilar, que en su desarrollo va a ir a producir una obstrucción de lumen ureteral, y como consecuencia nos va a ir a dar lo que es una lesión renal post-renal. Tenemos también, dentro de esta misma estructura del ureter, compresiones de tipo extrínseca, ¿no? Como ser las neoplasias, tumores, fibrosis, y hasta que puedan ser tumoraciones del cetroperitoneo, que van a ir a comprimir o presionar el ureter, y como consecuencia nos van a ir a dar una oclusión. Y esta va a ir a desarrollar una lesión renal post-renal. También tenemos enfermedades de la vejiga urinaria, y en esta estructura anatómica vamos a tener lo que es la vejiga neurogénica, ¿no? Tenemos la obstrucción vesical neoplásica, un tumor dentro de la vejiga, que puede realmente obstruir el vaciado de la orina en la misma vejiga, y esta va a ir a producirse un reflujo, y como consecuencia nos va a desarrollar una lesión post-renal, ¿no? Tenemos también los cálculos o concreciones, estas que se pueden presentar o se pueden depositar en la vejiga, ya sean desde el ureter, entonces estas también van a ir a causar obstrucciones. Y también están aquí los coágulos de sangre, ¿no? Que generalmente, por consecuencia a traumatismos sangrados y posterior coágulos, llegan a obstruir lo que es el lumen de todo lo que es el tracto urinario, y en este caso a nivel de la vejiga. Las enfermedades de la próstata, ¿no? En este caso tenemos la hiperplasia prostática o la hiperplasia pionígena de próstata, ¿no? Sin ir descartando un cáncer o un CEA de próstata, como se llama. Obviamente este va a ir a dar lo que es la obstrucción y como consecuencia una post-renal. Tenemos en la última estructura de la vía urinaria las enfermedades de la uretra, que también van a ir a complicarse con oclusiones. En este caso se pueden ocluir por cuerpos extraños y por cálculos y también traumas, ¿no? Entonces esta es la clasificación del nivel post-renal, que como consecuencia van a ir a poder desarrollar una lesión renal aguda de tipo post-renal. Muy bien. En la clínica o en el cuadro clínico, si habíamos mencionado en la definición que correspondía a un síndrome, entonces todo síndrome compone de signos y síntomas, ¿no? ¿Y cuáles serán los signos y síntomas que puedan hacernos pensar en una lesión renal aguda? Entonces todo esto se engloba dentro del síndrome urémico, ¿no? Y entre ellos tenemos los síntomas, como pueden ver acá, debilidad, pérdida de apetito, náuseas o estado nauseoso, que llegan muchas veces a los vómitos. Tenemos la oliguria, que también puede presentar anuria. Y como pueden ver en la imagen, tenemos una piel de tipo seca. Tenemos el prurito, por justamente la concentración de la urea. Tenemos el estado nauseoso. Tenemos el aliento urémico, ¿no? Y principalmente tenemos el estado general malo, ¿no? De regular a malo, por lo menos. Entonces, si nosotros queremos encontrar la signosintomatología de una lesión renal aguda, tenemos que ir a encontrar las características del síndrome urémico. En una evolución natural de esta patología de la lesión renal aguda, se va a tener que mencionar que esta abarca cuatro pasos, ¿no? Y un paso en su evolución natural es la fase inicial de la lesión renal aguda, que va a iniciar con la acción de la gente que va a causar la lesión renal aguda, ¿no? Y este va a tener una duración generalmente entre unos días hasta unas horas. Posterior a la fase inicial, tenemos la fase oligúrica o la fase anúrica, que corresponde a un 50% de los pacientes, y esta va a durar aproximadamente de 10 a 14 días, ¿no? O hasta dos semanas, como mencionan en otras literaturas. Esta se caracteriza por la disminución de la diuresis. Como ven acá, va a presentar oliguria o anúria, lo que quiere decir un volumen de orina en 24 horas menor a 400 ml o menor a 100 ml. Posterior a una fase de oliguria, se presenta una fase poliúrica o la fase de poliúria, ¿no? Esta corresponde a que va a ser contraria a la anterior. Va a caracterizarse por presentar el volumen urinario aumentado, ¿no? Va a existir una orina superior a lo normal. Su duración es proporcional a la de la oliguria o anúria. ¿Qué quiere decir? Si la oliguria ha durado aproximadamente dos semanas, la poliúria tiene un tiempo aproximado para durar en el mismo tiempo. Durante este periodo se pueden desarrollar desigualtaciones, ¿no? Por justamente pérdida de bastante volumen. También puede haber un desequilibrio hidroelastrolítico. Por ejemplo, hiponatremias, hipopotasemias, justamente por la pérdida de lo que corresponde a los celestrolitos por orina. Y como en la última fase tenemos la recuperación total de la función senal que dura aproximadamente un mes. El paciente cree que se ha resuelto sus problemas. Sin embargo, lo único que está ocurriendo es una intención de separación del señor el cual no dura mucho tiempo y vuelve a entrar en una falla senal o una lesión senal aguda, ¿no? Bueno, aquí es donde quiero recalcar otra vez lo que habíamos iniciado en los criterios diagnósticos. Entonces, nosotros simplemente para hablar de lesión senal aguda o para diagnosticar una lesión senal aguda debemos basarnos en las guías cádigo, ¿no? En las guías que son las guías actuales. Entonces, vamos a mencionar que las guías cádigos nos van a definir y nos van a clasificar la lesión senal aguda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo debo saber, yo debo conocer esa clasificación de las guías cádigo que simplemente son tres puntos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mencionar aquí que yo puedo aplicar de esta forma. Una lesión senal aguda se diagnostica sobre la base de estos dos criterios. Un rápido aumento de la creatiniumuria. ¿Qué quiere decir? Que la creatinina aumentada en orina. Esto, ¿cuánto? De 0,3 miligramos de xilitos que aumenten obviamente en 48 horas o aún mayor al 50% en los últimos 7 días. ¿Ya? Entonces, para poder yo decir o diagnosticar una lesión senal aguda será importante que yo le pida creatinina en orina. ¿Qué quiere decir? Bien, otro criterio para nosotros poder hablar de lesión senal aguda existe la disminución del volumen de la orina que habíamos dicho que tiene que ser menor a lo normal. Entonces, lo normal es 0,5 ml por kilogramo peso hora, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener la alteración de esta diuresis horaria menor a lo normal y lo que corresponde menor a 0,5 ml kilogramos peso pero que dure más de 6 horas. Y estas que sean consecutivas y es suficiente que se cumpla solo uno de estos dos criterios. Si yo puedo ver que el paciente cumple con uno de los dos criterios puedo hablar que el paciente está acusando con una lesión senal aguda. Entonces, reitero, a esto yo debo aplicar, a esto yo debo poner la aplicación de lo que son las guías cádigo, ¿no? A esto yo debo poner la clasificación o las guías cádigo. Ya me tiene, me dejo. Hace rato. Bueno, esto es algo que yo he querido argumentar personalmente para que ustedes puedan tener una idea que corresponden a los nuevos biomarcadores, ¿no? Si ustedes pueden ver esta lista de un biomarcador no existe aquí lo que es la creatinina. No existe la creatinina. No está la urea. Y nosotros somos quienes más, somos dependientes de esos dos marcadores para hablar de lesión senal aguda. Hasta en las guías cádigo menciona, ¿no? Elevación de la creatinina. Pero, sin embargo, existen actualmente nuevos biomarcadores. Nuevas sustancias, se puede decir así, que nosotros podemos medir en orina y algunas en sangre para que nos puedan orientar a que realmente está acusando una lesión senal aguda. Entre ellos tenemos, como pueden ver acá, la enegal. Así se llama el biomarcador. Tenemos la interleuquina 18. Tenemos la molécula de urea senal o la kin-1. Tenemos la LFAVP. Y tenemos la cistatina C. Entonces, estos son cinco marcadores con los cuales yo podría definir una lesión senal aguda. Es más de interés de cada uno que ustedes puedan tener esta referencia, por la cual se los dejo acá, ya para que ustedes puedan revisarlo un poco más, ¿no? Bueno, hablando ya de los exámenes complementarios, vamos a mencionar que existen múltiples exámenes para poder nosotros orientarnos o poder clasificar, definir una lesión senal aguda. Sin embargo... Perdón. Bien, de los exámenes complementarios, entonces, he colocado aquí un resumen. En el análisis de sangre, lo que nos va a interesar es obviamente un aumento de la urea y la creatinina, ¿no? Considerando que no son marcadores específicos para lesión senal aguda. Pero entonces, ¿cómo yo llego a un diagnóstico de lesión senal aguda si estos no son específicos? Estos me ayudan a determinar la sintomatología del síndrome irémico y me ayudan a definir la tasa de filtración glomerular que tiene que estar disminuida en una lesión senal aguda. ¿No? La anemia, por ejemplo, ya sabemos que esta puede ser... nos puede definir una lesión presenal, ¿no? Los electrolitos, sodio, potasio, calcio principalmente, en los cuales yo voy a poder definir una hiperpotasemia, una hipocalcemia, una hiperfosfatemia, una hipercalcemia, que generalmente una hipercalcemia se da cuando existe un mieloma múltiple, ¿no? Y si existe un mieloma múltiple, como habíamos mencionado, yo voy a poder definir como una lesión senal de tipo presenal o paquimatosa. Tenemos lo que es la hiperuricemia, ¿no? Que puede indicar... Es un determinante de la gota, bien, pero también nos puede definir un síndrome de lisis tumoral, ¿no? La gasometría arterial también es importante para que pueda definir yo si el paciente está en acidosis metabólica principalmente, que es lo que me va a interesar. También tenemos, a través de un análisis de sangre, yo voy a poder encontrar una trombocitopenia. ¿En qué tipo de enfermedades? Por ejemplo, en un síndrome urémico-hemolítico. La púrpura trombótica o la púrpura trombocitopenia. Y también la coagulación intravascular diseminada. El examen de orina es importante, ¿no? En el cual yo voy a poder ver una densidad mayor a 1025. Me van a poder hablar de una lesión renal de tipo presenal. La proteinuria en orina me hace mención al problema del glomerulonefritis o nefritis intersticial. Los componentes anormales del sedimento también me hacen pensar en problemas de lesión renal aguda. Por ejemplo, las células epiteliales, ¿no? O los cilindros granulosos y cilindros pigmentados me van a hablar de una lesión renal de tipo parenquimatosa. Los eritocitos de tipos dismórficos o cilindros eritocitarios ¿Qué me van a sugerir? Me van a sugerir o me van a hacer pensar si quieren mencionarlo así en enfermedades de tipo glomerulonefritis. La eucinofilia en sangre y la eucinofilia en orina también me mencionan o me hacen suponer enfermedades de tipo tubulo instarticial o lesión renal de tipo parenquimatosa, ¿no? La leucocitoria con urocultivo positivo que obviamente me va a hablar de procesos infecciosos y entre ellos la piel onifriz. Los hematíes o leucocitos que pueden aparecer en la lesión renal aguda de tipo obstructiva o mejor dicho, los eritocitos o hematíes que pueden presentarse en orina me podrán hablar o me darán referencia a una lesión renal de tipo parenquimatosa. Entre otros exámenes complementarios como pueden ver, la ecografía, la radiografía y como último método se puede mencionar la biopsia renal. Las pruebas de imagen, la ecografía en este caso nos va a determinar un tamaño renal o un tamaño aumentado del riñón me hará pensar como característica de una lesión renal aguda. La radiografía, como pueden ver aquí este es un patrón de un pulmón urémico que corresponde a infiltrados en tipo de alas, de mariposas, para ilear me hace pensar en acumulación o perdón, en uremia que la urea está bastante elevada en la sangre y se está depositando en el pulmón. También tenemos lo que es un desrame pleural como ven en esta tu imagen que también es posible encontrar en los pacientes con lesión renal aguda y la biopsia que la biopsia solamente se va a realizar cuando exista incertidumbre, duda, diagnóstica o cuando exista sospecha de diagnósticos como ser vasculitis, glomerulonefritis como ser glomerulonefritis intersticial aguda que son prácticamente enfermedades del parénchima renal entonces para estudiarlos necesito realmente una biopsia de riñón para poderlas evaluar analizar a esta enfermedad en este estadio de lesión renal aguda. Bien, en el tratamiento podemos ver que es importante para nosotros clasificar a la lesión renal aguda y vamos a ver que la lesión pre-renal lo más importante es que se establezca el volumen ¿no? De establecer el volumen será importante entonces ¿por qué? Porque el factor principal para una pre-renal es la hipovolemia ¿no? Entonces tendría que yo resolver ese factor de establecer el volumen circulante empleando ya sean soluciones, transfusiones pero nunca coloides ¿ya? Porque estos tienen un componente nefrotóxico es importante que los pacientes deshidratados no empeoren ¿y cómo podemos empeorarlos? Dándoles diuréticos, aines, yecas y también arados entonces ninguno de estos ¿no? En este momento vamos a... Doctor... 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 Gracias. Recording stopped.